Parece extraño que ya te extraño y que me digas que está terminado Si hace unas horas aquí en mis brazos sentía tanto que no había más Parece extraño que me hayas cortado, ahora lo entiendo y está terminado Con tu sonrisa yo era feliz, que más te podía yo pedir Y aunque termine, en mí no se acaba, vives en mí, vives en mí ¿Dónde quedó este amor que te di? ¿Dónde quedó esa magia en ti? ¿Dónde quedaron las tantas sonrisas que me decían somos tú y yo? Hoy tus caricias se quedan en mí y esas sonrisas que me hacían vivir Hoy que te marchas te quedas aquí con un recuerdo que no tiene fin Que no tiene fin Parece extraño que ya te extraño, todo ese tiempo no fue en mano Cada caricia y tu sonrisa se queda tatuada en mi ser Parece extraño, camino a mi cuarto, apago la luz, estás a mi lado Así como sueño y ahora despierto, solo me queda la sombra del ayer Y aunque termine, en mí no se acaba Vives en mí, vives en mí ¿Dónde quedó ese amor que te di? ¿Dónde quedó esa magia en ti? ¿Dónde quedaron las tantas sonrisas que me decían somos tú y yo? Hoy tus caricias se quedan en mí y esas sonrisas que me hacían vivir Hoy que te marchas te quedas aquí con un recuerdo que no tiene fin ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Hoy tus caricias se quedan en mí y esas sonrisas que me hacían vivir Hoy que te marchas te quedas aquí con un recuerdo que no tiene fin Que no tiene fin